¡Ja ja 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 ja! ¿La Talla? Sí. ¿Estás grabando? Sí, la está grabando. ¡Ah! ¡Gracias! Sí. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! Acá estamos grabando un nuevo vídeo. Un saludo a todos los mexicanos, que también hay gente de México que nos ve. Sí, México es precioso. ¿Estamos revolucionando? Hoy vamos a hacer el vlog sobre 50 cosas sobre nosotros. Ahora vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Pero antes, un resumen de la semana de algunas cosas que han pasado y contarlas para que no se pierdan por ahí y que se sepan. Pero el vídeo está central en 50 cosas sobre nosotros. La semana me dieron los resultados de la analítica y tengo un poquito, muy poco de anemia, así que me han mandado unas pastillas para controlarla. Y por otro lado, me hicieron la eco esta que tenía antes de la oficial, de la siguiente. Me hicieron una eco por lo de que mi madre tiene hipertensión y por controlar que no haya nada raro. Me hicieron una y está todo perfecto. Está bien, pesa un kilo 227 o algo así. La estatura, la longitud del fémur, todo bien. Y luego también decís que cuando ella se quedó embarazada, pues yo me metí en Groupon, que yo soy el Don Impulso, me metí en Groupon y compré un Groupon de una ecografía 4D, pero sin diagnóstico. Se llama Te veo emocional, que está en un pueblecito de aquí al lado, que se llama Tarfe. Y la verdad es que estuvimos muy bien, nos trataron súper bien, vimos sus manos. Vimos partes que en otras eco no las habíamos visto también, como las manos que se le dieron perfectamente, las orejitas, en fin, nada, que las volvimos a ver si nosotros estaremos todo el día viéndolas. Así que muy bien. Y por último, que ya estoy de baja. Así que ahora sí, a disfrutar 100% a irme a la piscina, que me espera un verano. Bueno, ese es el resumen muy por encima de la semana. De la semana. De la semana. De la semana. ¡Viva Andalucía y su arte! ¡Chiquillo! ¡Olé! Bueno, ¿qué pasa? De la semana. ¿Qué pasa? Bueno, y ahora sí. 50 cosas sobre nosotros. Cha, 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 cha. Es verdad que hemos visto muchos vídeos de 50 cosas sobre mí. Y hemos pensado, ¿por qué iba a decir yo 50 cosas sobre mí si tú me conoces mejor que yo? Y yo te conozco mejor que yo. ¿Cómo? Y yo te conozco mejor que yo. ¿Sabes los dibujos animados cuando cae una gota fría de sudor por aquí? Así que... Tú me conoces mejor que yo. Vale... El caso es que yo voy a decir 50 cosas sobre él y él va a decir 50 cosas sobre mí. Las cuales no tenemos ni idea ni de lo que él ha puesto ni de lo que yo he puesto. Siempre estás silbando. A todas horas. Ah, sí, es que es lo que tiene que ser músico. ¡Qué paja! ¡Qué paja! Rocío es zurda. Lo cual... Lo cual al principio me generaba un poco de choque. Porque cuando tú eres diestro y la persona con la que estás es zurda, si te sientas a comer en la misma mesa al lado, es un poco... Trambólico. Un poco trambólico. ¿Vale? Ya está perfecto. Ojalá Lucía salga zurda, me encantaría. ¡No! Odia oír, masticar o sorber a la gente. No puede con él. Como con la televisión puesta o con música puesta por no escuchar masticar a la gente. Ni siquiera a él. Odio escuchar... Es que es un... ¡Dios mío! Rocío tiene el pelo rizado. La plancha, el secador... Y a mí me encanta con el pelo rizado. Si es que está preciosa, pues igual que está así, pero con el pelo rizado. Es imposible que se lo ponga rizado. ¿Eh? Si es que parezco un león. Parezco una leona. Tengo una melena. Su color favorito es... El azul. Mide 1,60. Dicen que las mejores francias se guardan en frascos pequeños. Cuando era chico, se tragó un llavero de las giraldas. Pero... Pero... ¿Cómo ha caído en eso? Bueno, vamos a explicar cómo salió el llavero. Eso todo el mundo puede imaginarse cómo tuvo que salir. Y va. No, eso salió... Me hicieron una radiografía y salía a la giraldas. ¡Otra, es verdad, tío! Salía de la radiografía a mi estómago y un llaverito así. Era súper gracioso. Eh... Su número de pie es el 37. Eh... Una vez se cayó de la cama y se clavó una banderola en la cabeza, de la cual... Todavía tiene una cicatriz. Rocío tiene hiperextensión en la rodilla. Es lo cual... ¿En serio? Lo cual es muy gracioso, ¿verdad? Porque... Parece... Una garza. Hiperextensión en la rodilla. Ya lo podéis ver. Una vez... Eh... Le salvaron la vida. Cayó a un pantano. Y un amigo suyo... Lo sacó porque cayó en el fango. No podía salir. Y al final... No sé de qué manera lo pudieron sacar, pero... Iba a estar... Vamos, se puso fatal de todo lo que tragó. Inspección, toda una semana en la cama con fiebre, fatal. Fatal. Por hacer el mongolo. Es la menor de cuatro hermanos. Su mamá siempre dice... Es el bastón de mi vejez. Oh... La tiene para todo. Es que es más buena mi niña. Pepe es súper sensible y súper romántico. Eh... Muy sentido, como decimos... ¿Qué jade tendrá? Nada, ninguna. Que te tengo en la... Eh, eh, eh... Rocío es torpe con gracia. Me sabía que es tan gracia. Me va a hacer un mimo, un cariño, lo que sea. Me hinca el codo. Se va a dar la vuelta por la noche en la cama. ¡Bum! Un pedazo de malotazo en la cara. ¿Y ahí dónde está la gracia? Pues... Oye, pues sí, pues no sé dónde está la gracia. Ella es patosilla, pero vamos a bañar. A Pepe le encanta mi sopa de picargui. Le encanta. Dios mío, qué bueno está. Me encanta su sopa de picadillo. O sopa de fideillo, en su defecto. Pepe odia el tabaco. Para mí, una de las cosas más desagradables que puedan haber es el olor al tabaco. La gente que fuma ahí, de verdad, no os dais cuenta lo mal que hueles. La ropa, cuando te van a dar un beso y huele a tabaco. Es muy mal, muy mal. Ha estudiado pedagogía y tiene un máster en recursos humanos. Antes estaba muy gordito. Y un día se miró en el espejo y le cambió al chico. Y desde ese día, desde los 18 años, cambió radicalmente su hábitat de vida y le encanta el deporte y comer bien. Claro, mi madre siempre de pequeño me dice, tú estás fuertecito, tú estás fuertecito. Hostia, ser realista. Hijo mío, está gordito. Es verdad, chiquillos, se puso gordo. Ya está. Pero bueno, cambié. Todas sus amigas la llaman por Chío. Este adora a su familia. Yo haría cualquier cosa por ellos. Estoy para lo que necesiten y lo saben. Todo. O sea, mi familia me lo ha dado todo. Es que yo no puedo corresponderle de otra forma. Aquí donde la veis, ha sido mis cubillas. Anda, ya. Eso lo he dicho. Eso lo he dicho. Sí, lo he dicho. Anda, que es una cosa que se le ocurre. Venga. Se duerme súper rápido. Súper rápido. Es que se tumba y le digo, cariña, ¿estás dormido? Ya. Desde pequeña, ha sido la típica hija modelo. Hija 10. La más buena. No ha roto nunca un plato. Lo que le decían los papás era lo que hacía. Es una niña muy buena. No soporta que le toquen el ombligo. Por el contrario que yo, no es nada impulsiva. Nada, nada impulsiva. Lo piensa todo. Es súper ordenado. Las puertas del armario tienen que estar perfectamente cuadradas. No se pueden mover un poco más para allá. Tienen que estar en su sitio. El cajón perfectamente cerrado. Las puertas cerradas. En fin. Soy un maniático. Soy muy maniático. Está para quien la necesite. Es incapaz de decir algo que no. A nadie le dice que no. Aunque luego lo haga y diga, a lo mejor no tiene que haberlo hecho. Nunca olvidará el viaje que hizo en caravana alrededor de España con su familia. Creo que ahora se lo ha contado alguna vez. Cuando cambió de su colegio de toda la vida a bachillerato, fue como una torta de la realidad. Se une. Nena se une. Bueno. Hace un año lo operaron de una estenosis en la uretra, lo cual le ha cambiado la vida radicalmente. ¿No sabéis lo que es una estenosis en la uretra? Buscad, buscad. Su peor defecto, lo odio, es que la mayoría de las veces, os diría que casi siempre, no se valora lo que ella merece. Me veo fea, o esto no me sienta bien, o qué fea soy. Es que no entiendo cómo puede decir que es fea, que a mí me tiene loco. Ella tiene que valorarse. Es súper hipocondriaco. Es verdad. Es que se cree que se va a morir a cada instante. Siempre se deja los tapones del champú, del gel y de todo abierto. ¿Para qué hay que cerrar? Si lo va a volar, ¿verdad? Claro. ¿Para qué va a comer? Si va a cagar. Es súper extrovertido. Yo le digo el amistad, porque es que no necesita un amigo. Él lo hace. Soy Pepe el amistad. El amistad. El amistad. Es muy fácil saber cuando Rocío se está duchando. Estés donde estés. La escuchas cantar a gritos pegados. ¡Ahhh! ¡Sickle ladies! A Pepe le encanta la música. Es su vida. Es su trabajo. Y es su hobby también. Aquí la amiga es maniática de la limpieza. Pero a unos niveles puede pasar la moja cuatro veces al día. Una de sus mayores satisfacciones en el trabajo es ver cómo sus alumnos avanzan y aprenden gracias a sus clases. Y a ellos que... Y a ellos, obviamente. A su estudio. Da igual la cantidad de ropa que tenga. Da igual. Nunca tiene ropa. Nunca. Siempre le faltan camisetas. Siempre le faltan pantalones. O sea, vamos a comprar ropa y se compra ropa. Cariño, cómprate lo que necesite. Se lo compra, se lo compra. Y cuando vamos a salir, nunca tiene ropa. Cuando nos conocíamos, vestía fatal. Si, es que tú, vamos. Estaba... Estaba miedo. Pero gracias a mí, yo lo reconduje... ¿Perdona? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Pero es que ella nos cuenta que iba con dos totitos así, como la china del Street Fighter, la que pelea en la maquinita, y se ponía un pantalón de campana, que eso no era campana. Eso era la de la catedral de Santiago de Compostela. Eso es... vamos. Es súper desordenada con su ropa. O sea, se puede probar diez modelitos antes de elegir el que se va a poner. Le gustaría que su segundo bebé fuera otra niña. Me encantan las niñas. Ajá. Es súper dormilona. Se duerme en todas las películas. No he visto ninguna película. Así. O sea, empieza la película, los créditos, quince minutos... Convulsiona. Así es ella. Es que no sé qué pasa. Ya decilo. Es que para mí la tele tiene algún poder hipnótico. ¿Y el sofá? Y el sofá. O sea, el sofá y la tele. Es una cosa que da igual la hora que sea. Como yo esté a gusto, aunque la pele sea muy bonita, me duermo. No le gusta nada salir de discotecas. Prefiere ir a cenar y luego tomarse algo. Es súper casero. Le encanta... Le encanta estar en casa, en el sofá, ver unas pelis, palomitas, tarde de gofres... Le encanta. Le encanta estar en casa. Le encanta que la gente venga aquí, tomarnos algo aquí con los amigos, cenar... La verdad es que nuestro plan favorito son esos. Le encanta quedarse dormida abrazándome. Lo necesita. Aunque luego por la mañana aparezca ella en una esquina y yo en otra esquina. Pero lo necesita. O sea, ella espera que yo venga del baño, de lavarme los dientes y tal, hasta que me tumbo, me echa la pierna por encima del brazo y me abraza. Da igual que sea un 30 de agosto que... De pequeño siempre quiso ser tiloto. Pero hice las pruebas y no las pasé. Ama a su perrita. Ama a Anela. Y le encanta morderle los mofletes. Porque tiene unos mofletes súper mordibles y la coge y le muerde los mofletes. Ama a Anela. El también es que la amo en el trato de hija. Se lo pasa a Pipa doblando a Anela. O sea, como una película. Ella siempre le pone voz a la... A la gorda. Y siempre se imagina lo que piensa o lo que diría. Y estamos comiendo y empieza... ¡Mami! Me encanta lo que come. Es un poquito... A ella le encanta. Le encanta pensar que puede descifrar la cabeza de Anela. Le encanta. La dobla todos los días. Sí. Es muy divertido. Es discrómata. Y por eso nos pasó las pruebas para ser pilotos. Que no distingue bien los tonos pasteles. Él a lo mejor no sabe si es rosa o es sanguí o es naranja. O los verdes oscuros con los marrones oscuros. Sí. Son entre tonalidades. Le cuesta distinguir algunas tonalidades de algunos colores. Siente pasión total y absoluta por su sobrino. Los adora. Pepe odia la colisión. No le gusta nada. Ni el olor ni el sabor. De pequeñita practicaba danza, baile. Y le encantaba. Pero tuvo que dejarlo porque una de sus uñas del dedo gordo del pie se le clavó en la carne. Y la tuvieron cooperada además a que tuvo que dejar el baile a pesar de que le encantaba. Su película favorita es La Vieira. ¡Máximo! 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 Me encanta. Tiene un ton especial para bailar. Se le da muy bien moverse. Y baila salsa y baila bachata. Y era una cosa que practicábamos juntos antes de casarnos. Imita súper bien a Antonio Romo. ¡Devuélveme la vida! Tiene una extraña obsesión y adicción con lo que ella denomina monya. Me agrazo, ponen su mano debajo y me toca el pellejito de aquí. Y hace como abrita. Como si tocase ahí algo especial y toca el pellejo ese. Y se queda frita. Y dice es que me gusta tu monya. ¿Qué es la monya? ¿Qué es la monya? No lo entiendo. De pequeña le tocaba a mi mamá esta mollita del cuello. Me quedaba dormida tocándole la mollita del cuello. Pero el problema es que no he superado eso. Y me relaja mucho. Me relaja tocar o la mollita del cuello o en su defecto esta mollita de debajo del brazo. De pequeño nadie quería cogerle en brazos porque vomitaba. Tenía intolerancia a la lactosa. No había una persona que se me cogía. Su tata. Cuando nos conocimos y empezamos a practicar deportes juntos, cuando salíamos a correr tenía que pararse y nos dábamos la vuelta porque decía que le picaba el cuello. Esa es verdad. Como que el sudor que empezaba a crear se me enfriaba y al enfriarse me daba como una reacción. Me picaba, pero es que me salían cabrillas. Cabrillas, me salían cabrillas. Aquí le decimos cabrillas. Sí, cuando te salen cabrillas que se te ponen las piernas como rojas. Con venitas, así. Sí, pues me salían cabrillas por todo el cuerpo. Su edad favorito es el de Strachateria. Practica crossfit, pero hace un mes que no lo hace por el parazo. Pepe es súper caprichoso. Muy caprichoso. Es fanático de Apple. Te encanta todo, ¿verdad? Me encanta. No le gustan las bebidas con gas porque dice que le pica. Eso parece otra cosa. Que le pica la bebida cuando baja, ¿no? No le pica eso. Cuando bebe una Coca-Cola o una Fanta o algo que tiene gas, dice que le pica. Que le pica. Que me pica en la boca. Que no me gusta. Que no puedo beberme nada con gas. Pepe siempre ha sacado súper buenas notas en el colegio y en el instituto. Siempre. Es alérgica al marisco. Lo cual me encanta. Me encanta porque en las bodas, en las bautizos y en las comuniones, de ración doble, me encanta. Me pongo su parte y es que me pongo como el Kiko. O sea, ella le roza el bigote de una gamba en el labio y se le pone el labio así de grande. Como una negra. Como si fuese una negra. La calma de Moireno. Pepe es socio del Granada Junta del Sport. Esta es tu grada, tu grada, tu grada, tu grada la que anima, 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 anima con el alma, el alma, el alma, el alma y la garganta, 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 lo, 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 lo. Le encanta la música, Rocío. Le encanta. Sobre todo el arenvi, la música negra. Lo negrata, a fuck nigga. Le encanta, le encanta. Ha tenido muy poco contrato con su abuelo, tanto paterno como materno. Sí. Cosa de la vida. Cosa de la vida. Ama, idolatra, venera a la reina, a Beyoncé. Sí. Le encanta. O sea, es una pasión. De hecho, creo que uno de sus mejores recuerdos fue cuando fuimos a verla a Barcelona, al Palo de San Jordi, en un viaje express de menos de 24 horas. Sí. O sea, ni un día. Avión, tren, concierto, dormir tres horas y vuelta a casa. Oh, me encanta. Le encantó. Ese momento fue mágico para ella. Sí. Sus mejores veranos lo recuerda con su familia en el campo. Cuando me bajo del coche a sacar dinero o a hacer cualquier gestión, a comprar el pan, da igual, siempre bloquea las puertas por si alguien las secuestra. Es que, imagínate que está el coche arrancado y alguien abre y se lleva el coche y me lleva con... Con... Su signo de fediaco es Aquarius. Sí. Adicta al chocolate. Es una locura, una pasión. Bueno, siesta, me despierto. Quiero chocolate. Quiero chocolate. Quiero chocolate. Pero así, ¿no? Que no lo digo por hacer el tonto, que es que lo hice en plan niño chico. Así como si fuera un niño chico. ¿Qué quieres? Quiero chocolate. Sí. Es que es la misma, la tengo misma. Sí. La tengo demasiado misma. Desde que se empezó a quedar medio calvillo. Pero si no recuerdo cuando tengo piel. Se rapa la cabeza, se afeita la cabeza. Desde los 20 años que ya empezó la cosa escaseaba bastante. Sí. Se afeita la cabeza. Dios creó unas cuantas cabezas perfectas y las demás las cubrió de pelo. Su sentido de la orientación es defectuoso. No está bien. Es capaz de perderse en una rotonda. O sea, en una recta, en una rotonda, no sabe. O sea, vamos a algún sitio nuevo y cuando salimos a buscar el coche va para el lado contrario. Digo, cariño, lo hemos dejado por ahí, enfrente. Ay, ay. Nos conocimos gracias a un amigo en común. Sí. Esto es una cosa que me encanta de ella. Me da la paz que necesito. Es verdad, parece una moñería, pero es que es verdad. Es que cuando tengo un mal día o estoy mal por algo, estoy deseando llegar a casa, estar con ella a hablar, desahogarme y entonces ya todo desaparece. Soy invencible. Pepe, de primera, puede parecer un poco serio. Sí. Al principio. Pero quien lo conoce y tiene tanto con él, sabe que es un payaso de mucho cuidado. Sus ciclos menstruales son tan exactos, tan, tan, tan exactos, que cuando tuvo un día de retraso, de falta, sabemos perfectamente que estaba embarazada. Le encanta probar todo tipo de comidas internacionales. Chino, japonés, hindú, marroquí, mexicano, italiano, marrochala, italiano. Todo, todo. O sea, le encanta probar comidas de otros sitios. Le encanta comer, efectivamente. Tiene dos platos de comida favoritos. Uno para el invierno y otro para el verano. Su plato favorito de invierno es la cazuela de fideos, con sus pescaditos, sus calamaritos. Le encanta. Y su plato preferido de verano es el salmorejo. Y si es de mi madre, mejor. Sí. Eh... Nunca se duerme viendo una peli. Al contrario que yo. El siempre se mantiene despierto. Es muy raro. Muy mala que sea. Las natillas caseras son su postre favorito. Le encanta ir al cine. Si por él fuera, iría todas las semanas varias veces. Le encanta. Se saben todos los nombres de las películas que hemos visto y los actores de ellas. O sea, se aprende... Yo qué sé. Se saben los nombres de los actores que no son famosos. Es que es muy friki. Claro que son famosos. No, hay algunos que no son tan famosos. Yo pensé en plan, pues, Angelina Jolie, Rafi... Eso te acabo de reír, ¿no? Efectivamente. Pero es que se sabe... Yo qué sé. Me encanta el cine. Es que te enrolla mucho. Es que te enrolla mucho. Así me trata. O sea, el cariño que recibe como me trata. Flipo. Flipo... Flipo con la memoria que tiene para los nombres, para las cosas que han pasado hace años o siglos, para las fechas... ¿Cómo lo haces? No sé. No puede ser así. No soporta tocar los melocotones ni los kiwis. Se los tengo que pelar. Si no, no se los come. No puedo, no puedo. No lo se puede. Ese pelito que tiene... Es súper friolera. O sea, a un extremo, impresionante. No concibe salir de fiesta sin mí. Imposible. Ni yo sin él, la verdad. Me niego. Ahora sé que sea un caso de alguna despedida, de soltero de algún amigo muy, muy grande... No me gusta. Pero es algo en común. Sí, sí. No nos gusta salir de fiesta el uno sin el otro. Pero por una sencilla razón. Es que no es más. Nos aburrimos. Le da pánico el mar. Le da pánico. O sea, ella de la orilla hasta aquí. Y los días que se ve clara el agua. O sea, no pasa desde aquí del pecho, ¿no? No puede porque puede venir el tiburón blanco y pegarle un poco en el culo. O sea, le dan pánico a los peces que hay por ahí pequeñitos que lo odian, ¿no? Le da mucho miedo. No sé. La incertidumbre de no saber lo que hay cerca de mis pies me crea una ansiedad que no... No lo puedo evitar. O sea, yo pensar que hay algo ahí cerca de mis pies, que yo no sé lo que... Es como... Es como los programas estos que meten la... Madre mía. Mira, los programas estos que meten la mano en la urna y no saben lo que hay dentro, pues... Eso es lo que yo siento. Pepe tiene 29 años y nació el 30 de enero de 1987. El día de nuestra boda, desde que asomó por la puerta de la iglesia... Yo estaba esperándola en el altar con mi madre. Desde que asomó hasta que llegó a mí... No paró de llorar como una magdalena. O sea, el fotógrafo no pudo sacarlo a una foto de sin paso por la iglesia. No paraba de llorar. Pero imagino que sería la alegría, ¿no, gareño? Bueno... No paraba de llorar. Era... Con unas caras raras. Madre mía, lo que... Su número de la suerte favorito es el... ¿Usted lo sabe? El 20. Pero... Tío, me deja siempre en mal lugar. Yo no me sé su número de la suerte. ¿El 7? Sí. Toma... Toma... Pues creía que no lo sabía. Le encantan las plantas. Le encantan. Si por ella fuese, viviríamos en un piso desbordado de plantas. Una casa sin plantas... Es que está muerta. Muerta. Es mucho más dura que yo. Mucho. O sea... Ella puede tener el ojo en la mano de que se le acaba de salir y decir, no, esto no es nada. Seguro que mañana me levanto mejor. O sea, no le gusta pisar el médico para nada. Aguanta el dolor súper bien. O sea, mucho mejor que yo. Es una tía dura. Parece... Arnold Schwarzenegger. Es la mujer de mi sueño. Me encanta. Es inteligente, preciosa y estoy convencido por lo que he visto y lo que me ha demostrado con los sobrinos y demás, que va a ser una auténtica madraza. Me encanta. Que me encanta, que la quiero. Bueno, pues este ha sido el vlog de hoy. Esperamos que os hayáis divertido y que os haya gustado las cosas sobre mí y sobre él. Que nos digáis cositas por los comentarios, que nos encanta leeros. Siempre... Siempre vamos a intentar responder si... No se nos escapa ningún comentario y siempre lo respondemos. Nos encanta leeros. Y que si os ha gustado el vídeo... Le dais a me gusta. Y si os gusta nuestro canal os suscribáis para poder ver todos los vídeos que hacemos y estar informaditos de nuestra aventura como papis. ¡Os queremos! ¡Adiós!